Nosotras somos docentes de música, estamos estudiando en realidad, diferentes profesorados y bueno, vamos a hacer esta colonia musical que va a arrancar la semana que viene, el martes 10 de enero y se va a desarrollar en El Nido. El taller se va a hacer martes y jueves de 5 y media a 7 de la tarde y bueno, la idea es que haya chicos de 6 a 12 años y que sea una colonia, como una colonia convencional, pero abocada a la música. Es decir, que haya aprendizaje de canciones, exploración de instrumentos, juegos. O sea, es un lugar para expresarse, divertirse, pero también para aprender, digamos, para aprender música especialmente, digamos. Ese es como el objetivo del taller. ¿Y cómo surge esta idea? Bueno, nosotras estamos trabajando, yo soy profesora de piano, digamos, o sea, doy clases y he tenido que trabajar, digamos, con chicos de 4, por ahí, que me han pedido, digamos. Y bueno, es una experiencia re linda, entonces con Majo hablando pensamos en que podría ser una buena idea experimentar un poco más con esto y bueno, y trabajar con las niñas que aparte es algo que nos encanta, digamos. Es un espacio que, bueno, yo ya he trabajado antes y me gusta mucho porque aparte convoca a mucha gente, convoca a mucha gente del barrio, de la zona y hay diferentes propuestas. Por ejemplo, ahora también de mañana se está desarrollando una colonia común, digamos. Paula, la profe acá del espacio, la dueña del espacio, tiene una colonia. Y bueno, y después durante el año se desarrollan muchas actividades, tanto para infancias como para jóvenes y para adultos. Entonces, está bueno porque es un espacio que nos permite también llegar a mucha gente, digamos, y que más allá de los medios y de diferentes zonas, también la gente del barrio se pueda acercar y bueno, pueda ver las propuestas que hay acá. En cuanto a las inscripciones, ¿ya tienen abierta la posibilidad para que se acerquen o eso directamente es más por ahí relajado, no tan formal, y pueden acercarse el mismo día? Sí, nosotras ya empezamos a, digamos, a anotar, porque nos empezó a llamar gente y demás, o sea, que están abiertas ya las inscripciones. Decidimos ya empezarlo el martes que viene, lo cual estaría bueno, digamos, que a quienes estén interesados nos escriban cuanto antes, porque lo estamos pensando no correlativo, pero se va a trabajar un repertorio de canciones a partir de las cuales van a salir actividades y la idea es que al final del taller podamos hacer una pequeña muestra con lo que podamos, digamos, haber hecho o transcurrido durante todo el taller. Entonces, por ahí pueden venir y anotarse en el momento, no hay drama, o empezarlo después si se enteran después, pero bueno, va a tener como esa correlatividad, digamos, en ese sentido. Cuando hablamos de taller musical, hablamos de instrumentos, hablamos de canto, ¿cómo está pensada esa parte? Y hablamos de todo lo que abarca música, es decir, desde aprender una canción solamente la coreografía y bailarla, o seguir el ritmo con el cuerpo, hasta aprender una canción, hasta explorar instrumentos, y todo lo que es relacionado a la música, la música tiene que ver mucho con el cuerpo, y más en la infancia, donde todavía estamos conociendo y estamos viendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que podemos hacer. Entonces, desde aprender una coreografía, eso ya es sumamente musical, hasta aprender una canción o aprender a tocar una cuerda a la guitarra, digamos. Abarca todo eso, digamos.